La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad En totales 195, de 8.30 horas a 17.30 horas. Búscanos en nuestras redes sociales como Casa Ema Constitución. Espacio de Mujeres Mauchas en Autonomía. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este primer festival gastronómico denominado Maritorio y que tendrá lugar en este recinto los días 13, 14 y 15 de agosto. En primer lugar, queremos saludar a quienes el día de hoy nos acompañan. Con un fuerte aplauso, saludar a nuestro alcalde de dueño de casa, don Fabián Pérez Herrera. También queremos saludar a los concejales que están por ahí también, a Lorenzo Toledo, Michael García y a don Juan Díaz. Queremos saludar a nuestro dideco, don Víctor Medel. También queremos saludar a la oficina de turismo y quien le dirá a esta, Carolina Bilmer. De forma muy especial, también queremos saludar al secretario ejecutivo del Centro de Extensión Cultural, don Ricardo Valdés. Queremos saludar también al rector Universidad Santo Tomás, región del Mable, don Víctor Cancino, que nos acompaña. También queremos saludar al rector, Universidad Santo Tomás, región O'Higgins, don Manuel Olmos. Queremos saludar también a Edu Vigis, Valenzuela, Cercotec, región del Maule. También queremos saludar a don William Vergara, coordinador, Centro de Negocios, Cercotec, de la Ciudad Constitución. Al jefe de proyectos, Universidad Santo Tomás, don Guillermo Palma, que nos acompaña. También queremos saludar al director del Liceo Politécnico de Constitución, don Héctor Gómez. También queremos saludar de forma muy especial quien abrió sus puertas a la directora del Liceo Bicentenario Técnico de Putú, Mirta Rojas. Un fuerte aplauso para ella y muchas gracias. También vi por ahí a don Carlos Muñoz de ACETUR, también. Muchas gracias por estar acá con nosotros. De forma muy especial, desde muy temprano estuvimos aprendiendo con ellos a todos los expositores. También un fuerte aplauso para ellos que el día de hoy nos acompañan. A todos los comensales, público en general, bienvenidos a esta tremenda actividad. Y para dar la formalidad que este acto merita, invito a todos a ponerse en pie para que podamos entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 El concepto de maritorio que hoy nos convoca corresponde a una actividad gastronómica que fusiona los productos del mar y de la tierra, y en este caso además nos permite complementar la festividad religiosa de Nuestra Señora del Tránsito de la localidad de Putú. Y para comenzar, queremos ofrecer la palabra a quien nos permite hoy poder montar esta actividad en este establecimiento educacional, y es por eso que queremos dejar con ustedes a la directora del Liceo Técnico Profesional de Putú, Señora Mirta Rojas Canto, para que salude y esté presente con nosotros. Buenos días a todos y todas. Primero que nada, quiero saludar muy cariñosamente a todos los expositores que hoy día se encuentran dando a conocer sus productos y que nos vamos a tener la posibilidad de gustar sus ricos alimentos. Saludar al alcalde, a todas las autoridades que nos acompañan, y para nosotros es muy importante que ustedes se encuentren hoy día acá, porque un establecimiento abierto de la comunidad se refleja en este momento, cuando nosotros abrimos nuestras puertas para recibirlos, acogerlos, y además, desear todo el éxito del mundo en esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos entonces la hospitalidad que nos entrega la directora del Liceo Bicentenario Profesional de Putú, Mirta Rojas Canto. Es importante comprobar que este tipo de actividades se transforman en una oportunidad para estudiantes de carreras técnicas de la comuna, quienes puedan acceder a exposiciones relacionadas con el área de gastronomía y manipulación de alimentos. De esta manera, queremos agradecer el compromiso de la Universidad Santo Tomás, quienes, a través de sus destacados académicos, han venido a compartir sus experiencias y a entregarnos buenas prácticas a través de charlas y masterclass vinculadas con el rubro gastronómico. Les recuerdo que desde muy temprano estuvimos hoy aprendiendo de gastronomía, higiene y varias actividades. Es por eso que queremos dejar con ustedes también a don Víctor Cancino, rector Santo Tomás, región del Maula, para que también nos entregue sus palabras. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Primero que todo, agradecer al alcalde, a don Fabián Pérez y a todo su equipo por la posibilidad de participar activamente de este festival gastronómico. Este trabajo se ha desarrollado en conjunto con la municipalidad, gracias a los centros de negocio, a Cercotec, y por cierto, a todos los emprendedores que hoy día están participando en este evento gastronómico. La Universidad Santo Tomás ha querido contribuir desde el mundo académico, con los docentes, con los chefs que hoy día están participando en este evento. Un evento que está en construcción. El concepto maritorio es un concepto geográfico, ecológico, que está hoy día en construcción. Y qué mejor que partir por primera vez con este evento en la ciudad de Putú, en la comuna de Constitución. Agradecemos a todas las autoridades que han confiado en la participación de nuestra universidad, de todo el equipo también de los centros de negocio, que son administrados por la universidad, en este caso en la ciudad de Constitución, porque han permitido reunir a un conjunto de personas en torno a la gastronomía, en torno al desarrollo territorial, en torno al desarrollo productivo. Eso es lo que queremos contribuir como universidad y esperamos que este evento sea exitoso, que todos disfrutemos de este espacio para poder hacer de Putú también, cierto, un espacio con desarrollo gastronómico, territorial y turístico. Muchas gracias a cada uno de los que están hoy día colaborando y en especial reitero a la Municipalidad de Constitución por el tremendo esfuerzo que han hecho, cierto, por montar este evento. Gracias a todos. Agradecemos las palabras del Rector Santo Tomás, Región del Maule. Quien también nos visita es otro Rector y tiene que ver también con Universidad Santa Tomás y él es de la región de O'Higgins. Así que también les quiero que, por favor, pase a este lugar para que pueda saludar don Manuel Olmos. Bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, señor alcalde. Agradecer a la Universidad Santo Tomás con tal de que nosotros somos 23 a nivel nacional y hoy día en este evento nos convocamos tres sedes. El Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Arrancagua, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Curicó y la Universidad Santo Tomás de Talca, junto a los centros de negocio. Por eso nosotros lo hemos conversado y tenemos un sueño, recién lo conversaba un poco con las municipalidades. Tenemos estas tres sedes. Tenemos un centro de negocio acá en Constitución. Hay uno en Santa Cruz que abarca también Pichilemu. Están las distintas comunidades en la costa. Por lo tanto, creo que tenemos todo para hacer un polo de desarrollo gastronómico que nos permita trabajar por las personas, por los emprendedores de las regiones del Maule y de O'Higgins. Por lo tanto, mi presencia acá es poder impulsar eso y poder tener en cierta forma estos cordones productivos que nos permitan dar mejor calidad de vida, más oportunidades a nuestro emprendedor y nuestra emprendedora. Así que Santo Tomás está para poder servir esta iniciativa. Muchas gracias. Agradecemos también entonces las palabras de don Manuel Olmos, rector Santo Tomás, región de O'Higgins. Esta actividad no solo nos presenta una mirada netamente gastronómica, sino que también se contribuye a una oportunidad de crecimiento para emprendedoras y emprendedores locales, donde además artesanos y productores pueden exponer sus trabajos y generar nuevas formas de comercialización. Es por eso que se dirige a todos los presentes Eduviges Valenzuela, proyecto Cercotex, región del Maule. Hola, buenas tardes a todos. En primera instancia, quería transmitirle un muy cordial saludo a nuestro director regional de Cercotex Maule, de la dirección regional, Álvaro Arabina, quien en estos momentos no pudo venir por motivos personales. Y relevar, en este caso, todo el esfuerzo que ha hecho el equipo del Centro de Negocios Cercotex Constitución, que es un centro más de la red de 62 centros que tiene Cercotex a lo largo de todo Chile. Este centro está liderado por don William Vergara y su equipo que hoy día lo acompañan aquí, donde es súper importante volver a abrir los nuevos espacios de comercialización para nuestros microempresarios de la comuna y así también contribuir al desarrollo local de los distintos lugares donde se ubica nuestro centro de negocio. Agradecemos también a los distintos medios de comunicación que hacen posible que se transmita a toda la comuna estas actividades que se están realizando el día de hoy. Principalmente a través de Cercotex y la red de todos sus centros, operado en este caso por la Universidad Santo Tomás, que hoy día también opera los centros de Linares y Santa Cruz. Agradecemos toda la participación que han llevado a través de sus dos rectores y también al Liceo Politécnico por la implementación que trajo desde Constitución hasta la sede acá que nos abrió la directora. Y eso, solamente desearle mucha suerte en estos tres días de actividad y que a todos nuestros microempresarios les vaya bien y vendan mucho. Así que que tengan una muy buena jornada. Y agradecemos entonces las palabras de Edu Díguez, ¿está bien? Bien, perfecto, Valenzuela, ejecutiva del proyecto Cercotex Región del Maule. Esta actividad espera posicionarse en el tiempo y para esto es fundamental el aporte decidido del municipio de Constitución, que a través de su área de turismo tiene como uno de sus objetivos disminuir la estacionalidad y potenciar las zonas rurales de nuestra comuna. Es por eso que queremos dejar con ustedes y dar la oportunidad al alcalde de Constitución, don Fabián Pérez Herrera. Buenas tardes a todos y todas. Quiero partir saludando a los emprendedores que están acá, a cada uno de ellos, por la apuesta, por el sacrificio, porque hay toda una idea detrás de un concepto y por lo tanto me parece que nos merecen todo el respeto del mundo y ojalá que les vaya muy bien, como se ha dicho, y que mucha gente durante el fin de semana visite el espacio. También saludar a la gente que ya está ubicada, que está degustando algunos ricos platos de acá, de la zona de Putú. Desearles también que lo pasen muy bien y que prontamente nuestros amigos de la música nos van a estar acompañando durante la tarde. Saludar a cada una de las personas que ya fueron nombradas, que representan a la Universidad de Santo Tomás, como es don Víctor, Cancino, don Manuel, cada uno representando a las distintas sedes de la Universidad de Santo Tomás y el Instituto de Formación Técnica. Saludar a William, que representa al Centro de Negocios, a Víctor, a Dideco, a Carolina, que es la encargada de turismo, a la representante Edu Díges, del director regional de Cercotec, Álvaro Aravena, y quiero saludar obviamente a las personas que están siempre preocupadas del tema turístico, como es Caco ahí, conocido por todo, el Caco Muñoz, que representa a Senatur. Disculpa, Caco, que lo diga así, pero así es más amigable el saludo. Y también quiero decir, saludar al director del Politécnico, que estaba por aquí también, por allá está, bienvenido también. Y decir también que, ¿cómo nace esto? Porque es importante sentar el precedente. Todos los años acá hay una fiesta religiosa en Putú, que es el 15 de agosto, donde el padre Guillermo nos acogió muy bien. Y eso lo unimos con el tema gastronómico. Dijimos, unamos estas dos actividades para ir instalando en el día a día, en el paso a paso del tiempo, una actividad que también tuviese la oportunidad de Putú, con su gente, de dar a conocer lo que hacen de manera tan fuerte. Y eso, así nació. Por eso tiene el concepto de maritorio, ¿ya? Que es un concepto no muy escuchado hasta hace poco tiempo atrás, pero que cada vez se va a ir instalando con mayor fuerza. Así nace esta actividad, que obviamente la queremos instalar dentro del cronograma turístico, de oferta turística que tenga la comuna en su conjunto, de aquí en adelante. Y por esa razón, aprovecho de saludar también al concejal Juan Díaz, a don Lorenzo, que hoy día está de cumpleaños, después lo vamos a saludar ahí como corresponde. También anda Michael por aquí. Bueno, y a todo el consejo municipal, porque obviamente apoyan este tipo de actividades que las podamos sacar adelante. Al finalizar, me interesa decir lo siguiente. En la medida que tengamos la capacidad de asociarnos con objetivos comunes, tenemos muchas más posibilidades de avanzar. Muchas más. Y hoy en día necesitamos, la sociedad civil en general, el mundo público, el mundo privado, necesitamos articularnos. Necesitamos tomarnos de la mano. Porque la gente común y corriente, eso es lo que espera. El chileno de pie, el maucho de pie, el putugano de pie, es lo que espera que las autoridades estemos al tono. Y para eso es muy importante poder trabajar en conjunto. Cuando se tiene un objetivo en común, hablamos de equipos. Cuando se tienen distintos objetivos en común, hablamos de grupos. Entonces, a nosotros nos interesa hacer un equipo de trabajo con todos los actores de la comuna y también con actores que nos visitan, como es el caso de la Universidad de Santo Tomás, que es la academia que también se puso a disposición, creyó en esta idea y articulamos esta idea en conjunto. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que ser capaces de trabajar en conjunto de la mano para poder desarrollar la ciudad de Constitución. Constitución ya creció. Ahora tenemos que desarrollarla. Y eso implica instalar estándares en todas las actividades que podamos generar de aquí en adelante. Así que esa me parece una idea muy potente que tenemos que sacarle lustre. Tenemos que ser capaces de irla mejorando día a día, año a año, y que la gente que sigue llegando tenga mejores posibilidades también de poder degustar, conocer y disfrutar también de nuestro folclore que más adelante nos va a acompañar. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todas las personas que han creído en esta apuesta. Y obviamente a disfrutar de las ricas comidas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra primera autoridad, don Fabián Pérez Herrera. Y estamos llegando casi al final de esta ceremonia y les vamos a pedir a las autoridades, al alcalde, a los concejales, a los rectores, a representantes también de Cercotec y a algunos participantes que por favor hagamos un semicírculo bajito del escenario para la fotografía protocolar y damos por inaugurada esta fiesta gastronómica maritorio Nuestra Señora del Tránsito en la localidad de Putú. Así que invitamos entonces a las autoridades, a representantes de Cercotec, Universidad Santo Tomás, y les quiero recordar a todos los expositores el día de hoy, a todos los que están en este lugar, que desde mañana parte el concurso El Mejor Plato Típico, que estaremos premiando el día lunes 15 de agosto. Así que ya lo saben entonces, desde mañana partimos con el plato típico, el mejor plato típico de esta exposición. Queremos invitar a los cocineros también que por favor nos acompañen en esta fotografía, a los expositores también que por favor rápidamente dejen por algún segundo lo que están haciendo para que se acerquen a este lugar. Brindamos entonces un fuerte aplauso, damos por inaugurada este maritorio Nuestra Señora del Tránsito y queremos dejar en este escenario, amenizando esta tremenda jornada, a Guadalupe Faúndes, cantora de Putú, acompañada con su hijo Nicolás Aguilera en el ARPA, a quien también recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. ¡Viva el folclor! ¡Viva nuestras tradiciones! Y damos por inaugurado entonces este maritorio año 2022 en la localidad de Putú. Y ustedes en sus casas también acérquense a la localidad de Putú desde las 9 de la mañana, estos tres días. ¡Cantora de Chile! Cantora de Chile, me dicen acá. Cantora de Chile, así es. Y de esta forma entonces lo dejamos con buena música, con nuestra cantora de Chile, Guadalupe Faúndes y su hijo Nicolás Aguilera. Buenas tardes. Soy Guadalupe Faúndes, pertenezco a la agrupación de Cantoras de Chile. Esta vez me hago acompañar de mi hijo, orgullosamente de mi hijo Nicolás, en el ARPA. Hace poquito que está él con este tema del ARPA. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad y darle las gracias a su profe Carlos Letelier ahí, que fue quien le enseñó a mi hijo a tocar ARPA. Así que voy a hacer unas tonadas ahí con mucho cariño y cuequitas por si hay cuequeros, por si las cuecas son para bailarlas. Así que voy a hacer tonadas y voy a finalizar con unas cuequitas. ¡Gracias! 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 Con un atadito de flores Con un paquetito de vela Con un atadito de flores Con un paquetito de vela Y le voy a hacer una manda A la animita de las rejas Y le voy a hacer una manda A la animita de las rejas A la animita milagrosa Aquí te vengo a pedir A la animita milagrosa Aquí te vengo a pedir Que me devolváis mi negro Que me devolváis mi negro Para dejar de sufrir ¡Eso! ¡Balmita! ¡Gracias! Te ofrezco por el milagro Cuatro velitas al día Te ofrezco por el milagro Cuatro velitas al día Y por la noche un rosario Con toda sus letanías Y por la noche un rosario Con toda sus letanías A la animita milagrosa Aquí te vengo a pedir A la animita milagrosa Aquí te vengo a pedir Que me devolváis mi negro Que me devolváis mi negro Para dejar de sufrir ¡Gracias! 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 Ricardo Valdés Secretario de Ejecutivo Ricardo Cuéntanos un poquitito Volver a estas actividades Al folclor Al olor gastronómico Que hay en este lugar Yo creo que es muy importante Sí, la verdad que Algo muy bonito Muy tradicional Estamos muy contentos De estar acá en Putú Este trabajo conjunto Del departamento de turismo Como corporación cultural También hemos querido Un poco apoyar El trabajo con Cerco Tech Y ojo a Juanito Que nos demuestra Que la presión Es contra el tiempo De que no iba a poder funcionar Yo creo que no Hay que atreverse Hay que hacer cosas Hoy día hemos visto Muchos stands de gente Y esperamos que le vaya muy bien Y los que lo están viendo Que vengan 13, 14 y 15 Acá en el En el Liceo de Putú Oye, además también Que hay un concurso gastronómico También para todos Quienes están exponiendo El día de hoy Así es, pues Bien interesante Desde temprano Que la gente ha llegado Hay una variedad En el punto de vista gastronómico Hay artesanía también Así que estamos muy contentos Y aprovecho también De invitar a la gente Que a través de la red La corporación Están vigentes Dos concursos que tenemos De pintura Y de relatos breves Con relación a Enrique Maquiver Con premios en dinero Así que es muy importante Revisen nuestras bases Y participen Perfecto Ricardo Te dejamos Muchísimas gracias ¿Qué vamos a almorzar hoy día? Charquicán Cazola de pava ¿Qué estamos eligiendo? Voy por un anticucho yo creo Algo, sí A pesar que me va a arreglar La jefa turismo Porque esto tiene que ver Con más con caldos Pero voy por algo más tradicional Pero quedan dos días más todavía Sí, mañana voy por la empanada Ah, perfecto Ya Ricardo Muchísimas gracias Gracias También tenemos por acá A nuestra amiga Carolina Vilmer Quien está organizando todo esto Sí, porque vamos a estar Un poquito más alejados Yo me la voy a dejar Oye Carolina Estamos en vivo y en directo Para la gente que nos está viendo A través del Facebook Hay ambiente Hay olorcito rico Un buen panorama para este fin de semana Sí, la verdad que muy contenta ¿No es cierto? Porque ya se dio inicio A esta nueva fecha A esta nueva actividad Que estamos desarrollando Acá en el Liceo de Putú Este primer encuentro De maritorio gastronómico Como te digo Muy contenta De que ya se haya dado inicio De que ya está todo ¿No es cierto? Montado Para que la gente Se pueda venir a disfrutar A degustar ¿No es cierto? Ricos platos típicos Y además de disfrutar También y comprar Alguna artesanía Si es que aquí Lo gustan Oye, por ejemplo Cazuela de pava Charquicán Sopa de trilla ¿Qué son algunos De los platos Que están disponibles Para que la gente Venga a degustar? Sí, mira Hay pescados fritos Hay, como dices tú Cazuelas de vacuno Hay legumbres Prietas con papas cocidas Hay personas que tienen También algo de costillar De cerdo Entonces está bien variada La verdad Los platos gastronómicos Oye, nos están preguntando Por las redes sociales El horario ¿Hasta qué hora se va a extender Esto el día de hoy Y el resto de días? Hasta las 21 horas A partir de mañana Desde las 11 hasta las 21 Y el día lunes Hasta las 6 de la tarde Así que un buen panorama A pocos minutos De constitución Y a quienes nos están viendo Afuera de nuestras ciudades ¿Cuál es el llamado Que le hacemos? Que se vengan pronto Que se vengan pronto A disfrutar Esperamos, no es cierto Que ya no tengamos lluvia Este fin de semana Así que con mayor razón Que vengan todos a constitución A la localidad de Putú Donde además pueden encontrar Ricos productos, no es cierto Para llevar Para cocinar después También en su casa Y aprovechar, no es cierto De conocer las bondades De la cocina maulina Oye, no Y además que van a haber Masterclass también Donde la gente va a poder A venir a aprender A lo mejor A manipular Algún alimento También va a tener La posibilidad de aprender Mucho más gastronómicamente Sí, ahora después De la inauguración En una media hora 40 minutos más Creo yo Empezará la primera Masterclass Después tenemos Un grupo folclórico Y después viene La segunda Masterclass No es cierto que ya son Preparaciones que van a estar Acá en vivo Con algunas degustaciones También para los asistentes Perfecto, y a todos Bastantes comensales Hay gente Hay ambiente Parece que afuera Todo esto se está Por ofrecer su plato Y eso obviamente Fanáticos de las empanadas Fabián Pérez Herrera Vemos el ambiente Que se está desarrollando Hasta ahora De la tarde No sé si podemos Entrevistar a alguien Más por ahí Tenemos a alguien Que está de cumpleaños El día de hoy Tenemos a alguien Que está de cumpleaños El día de hoy Nuestro concejal Don Lorenzo Toledo No le vamos a preguntar Concejal cuántos años son Pero primero que nada Saludarlo Desde el cumpleaños Que lo hace bien Y ha estado con las familias Para ser Disfrutando este día especial Sí, ando con mis dos preciosas Mis dos hijas Claro, un día especial Por dos razones Porque sabemos que hoy día Es una fiesta Tanto especial Como en mi cumpleaños En especial digo la fiesta Porque primera vez Que se hace acá en Putú A los cuales los vecinos Y sus alrededores Están contentos por esta feria Y a esperar que se siga haciendo De forma más continua O no esperar solamente esta fecha Cerrar la estacionalidad O sea, que sea todo el año O sea, no que sea todo el año No, pero que no sea solamente Para las fiestas patrias Ni para el verano Sino que también A lo mejor puede ser Algunas fiestas típicas De alguna zona de nuestra ciudad Claro, ahí Exactamente Ahí me entiende como digo Bueno, más que nada A esperar A hacerle la invitación A la gente también Que se acerquen a estos módulos Sabemos que tenemos Como casi Un aprob de casi 30 Están Al cual hay Diferente Tipos de comercio También el fuerte de acá En la gastronomía Y la gastronomía Entonces recién probé una empanada Vemos a la actividad Vemos a la familia Vemos a profesores también Que están disfrutando el día de hoy Ahí tenemos a la voz de Constitución Él es que nos hace la publicidad ¿Nos vamos a entrevistar o no? ¿Nos vamos a entrevistar o no? Permiso, permiso Oiga, don Cristian Disculpe ¿Cómo está? Bien, Juanito ¿Y usted? ¿Qué está disgustando? Un chupe de cochayuyo Un chupe de cochayuyo Bueno, le estaba diciendo a la gente Que nos presenta el programa Que nos presenta el día de hoy también Pero por supuesto Hay que venir a apoyar Esta iniciativa Que están bacanes Oye, ¿qué te parece Que estamos volviendo un poco a la normalidad? Bueno, en sí Siempre va a ser bueno De hecho, yo creo que es un tema recurrente Cada uno Por estar tan guardado tanto tiempo Y esto nos hace salir Y disfrutar un poquito más De estas cosas ricas Que se echaban de menos, la verdad Oye, tres días para que Vengan a degustar A todos les he preguntado Que es lo que están comiendo Y tú entonces me dijiste ¿Qué era? Este chupe de cochayuyo ¿Y cómo está? Está riquísimo Se lo recomiendo, de verdad Está muy bueno Estamos pensando en eso Perfecto No nos molestamos más No, tranquilo Muchísimas gracias Entonces ahí Cazuela de pava Anticucho Empaná Y chupe de cochayuyo Por acá Mira, ahí vemos Que están comiendo Empanaditas por allá también Vemos a la familia disfrutar Tenemos también Expositores del Liceo Politécnico Liceo también profesional técnico De Putú Algunos Empresarios gastronómicos También que están Recorriendo Nuestra ciudad Y que están acá también Presentes El día de hoy Así que este es el ambiente Que se está viviendo En esta tremenda actividad El día de hoy Acá en nuestra ciudad De Constitución Específicamente En la localidad De Putú A tan solo Unos 15 minutos En vehículo Freddy Fernández Más o menos Desde Constitución Déjame aquí hablar Con un amigo mío Permiso Disculpe que los moleste ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien Oye Estamos hablando con todos Y estamos haciendo un test Un test gastronómico ¿Qué van a degustar El día de hoy? El chupe de cochayuyo Lleva dos votos Y el chupe de cochayuyo Ya Otro más Porque a mí también me gusta El chupe de cochayuyo Tenemos una variedad De gastronomía ¿Cuál es la invitación Que le podemos hacer A la gente Que está en su casita Que a lo mejor Ve que estaba Medio amenazante El clima Pero tenemos bajo techo Tenemos todas las comodidades Para poder venir a disfrutar Lo invitamos a venir Hay una muestra Interesante Con distintos productos Y pueden verlo en familia Acompañarse Y degustar algo rico Y además que también Muy económico Accesible Todo totalmente accesible De hecho estamos comiendo Este rico mote con huesillo Y el vaso a 500 pesos Totalmente accesible ¿Mote con huesillo? Ya Entonces vamos A más también Al test El mote con huesillo ¿Cuál es el llamado Que le podemos hacer A la mejor A la comunidad educativa A los estudiantes Que se atrevan ¿Cierto? Bueno Una de las finalidades Es que ellos puedan participar Participar haciendo Pero también En esta forma Que tú vienes A socializar con otros Así que es súper bueno ¿Y sabe lo que pasa a mí? Que soy monoma comer Que de repente Uno siente un poquito De olor anticucho Come anticucho Después pasa el stand Al lado Siente que hay otro olor Y oye Dan ganas de comer Pero una vez Se puede permitir Una vez en cuando ¿Cierto? Degustar de vez en cuando Un poquito Todo nos hace mal Se puede uno organizar Para esas cosas Le deseamos mucho éxito Que le vaya muy bien Y que disfruten su muerte con huesillo Que estén bien Muchas gracias Ahí podemos ver entonces Esa es la idea De poder disfrutar De poder estar Comiendo cositas ricas Vemos a la familia Nuevamente El día de hoy En este hermoso lugar Allá también Si me acompaña Freddy Fernández Tenemos artesanía No solamente es gastronomía Sino que también Tenemos artesanía El día de hoy Y vamos a aprovechar De saludar a quienes Están en sintonía A Yoli Díaz Rojas A Janet Salas Que nos dice Felicidades Y mucho éxito A todos los expositores En esta feria gastronómica Saludamos a Don René Oregón También A Blanca Aguilera Dice muchas felicidades A todos los participantes A Patricio Díaz Dígame Ya Tenemos también Que A ver Por ahí tenemos Permiso Permiso que se los quite Un ratito Me convida a televisión Un poquito por favor Estamos en vivo Y en directo Para el Facebook Desde muy temprano En la mañana Hemos partido En esta tremenda actividad No solamente Gastronomía Sino que también Tenemos emprendimiento Tenemos también gente Que trae el tema De la artesanía ¿Qué le podemos decir A toda esa gente Que a lo mejor No se atreve a emprender Y el llamado Para que la gente Se venga a Putú? Bueno El llamado más que nada Es que la gente Conozca más allá De la ciudad de Constitución Por eso nosotros Elegimos acá La localidad de Putú Para dar a conocer Que no solamente Constitución En la feria De la iglesia Constitución En Putú Constitución En Pellines Y también Aquellos empresarios Que quieran O aquellas personas Que tengan Una idea De negocio Que se atrevan A postular En nuestros proyectos Que se atrevan A ir al centro Del negocio nuestro Que está ubicado En la calle Portable Conosquiqui Que se atrevan A concretar Su idea Además que también Se ve que En zonas rurales O más apartadas De la comuna Hay gente Que quiere emprender Que se puede También incluso Trabajar con elementos De la propia zona Y ustedes también Entregan las herramientas Para que ellos Lo puedan formalizar Claro De hecho Nosotros vamos a hacer Unos cursos A través del equipo Del centro de negocio Cerco Tech En los colegios Y también acá En la zona En el centro comunitario Acá tenemos Varios ejemplos De personas Que ya estaban Trabajando Con productos De residuos Así que Ahí nosotros Los invitamos Y están las puertas Abiertas Del centro Para que ustedes Nos puedan visitar Y lo voy a llevar Al área gastronómica Personalmente ¿Qué vamos a degustar El día de hoy? Bueno Porotos Lentejas También vinimos Tengimos varios chefs A nivel interregional Vienen chefs De Rancagua De Talca Curicó Hace diferentes Estas preparaciones Más que un plato Ellos van a traer Un montón de ingredientes Y cómo se pueda crear Un plato Esa es la vida Pero personalmente Va a degustar Legumbres Legumbres Y otras preparaciones Que ahí tenemos Una sorpresa Perfecto Le dejamos Muchísimas gracias Listo Muy amable Muchas gracias Ahí tenemos entonces A quien está También liderando El tema del centro De negocio Tenemos por aquí También alguien Muy importante Que nos va a acompañar El día de hoy Voy a ver Si me la puedo Raptar A ver si me la puedo Raptar un ratito Venga por acá Por favor Acompáñenme Porque No, no sé Tú no eres La organizada Pero eres parte Fundamental Y potenciar Aputú Yo creo que Es muy importante También poder Potenciar Aputú Y como líder Innata De este lugar ¿Cuál es el llamado? Ahora me tiró Ahora Estamos en vivo No, porque estoy Me tirando río Estamos en vivo Oye, Yanet ¿Qué te parece Que se esté realizando Esta actividad acá? Bueno, súper buena Yo creo que una buena instancia Ya como estamos En la etapa final Más o menos De la pandemia Como la oportunidad De prepararnos aquí Para el 18 Y qué mejor Que potenciar aquí A nuestros emprendedores A la gente Que lleva mucho tiempo Sin poder vender Sus productos Exponerlos Así que yo creo Que buena instancia También para ellos Potenciar aquí Sobre todo La economía De la localidad Pues salieron las sillas Por atrás también Está llegando gente Sí, no Si ustedes se fijan Igual la gente Yo creo que tenía Como ganas De salir a distraerse Y con la música Acá Los artistas folclóricos Yo creo que nos preparamos Este es como el pre-18 A todos le hemos preguntado ¿Qué vamos a degustar El día de hoy? Mira, yo A mí me gusta comer A mí también Al camarógrafo también Yo la verdad Que me fui a una brocheta Y los precios Están La brocheta XL Esa grandota Tres lucas Igual el precio Es súper accesible Porque salía en esta semana En los diarios Como ocho mil pesos No, aquí en el Liceo Putú Están a tres mil pesos Y tienen mucha carne Y con un mini pancito Hoy día partimos con anticucho Anticucho Mira, también probé La leche asada Que me encanta Un pote de leche asada A mil pesos Ahora yo creo Que un ratito A medio tarde Voy a ir a la empanada Para degustar todo el día Y hasta el día lunes De distintos tipos De alimentos También distintos tipos De artesanía O sea, si a la gente Le gusta con pita Con crochet Para que se lleguen Algún recuerdo De estas actividades Bueno, y aprovechar también Para invitarlos Para el día lunes 15 Que es la actividad Religiosa en sí Que parte a las 10 de la mañana Con una procesión Parten desde la plaza de Putú Van a hacer el recorrido Por la calle O'Higgins Hasta llegar al sector De la población San Miguel En Baquería Y de ahí vuelven Por la calle Portales Para comenzar la misa A las 12 del día Dentro de la misa Participan Las 15 comunidades Las 15 capillas Que pertenecen A la parroquia de Putú Así que es súper importante Ahí que la gente Igual se haga partícipe De esta fiesta religiosa Que es la Nuestra señora del Tránsito La patrona De la parroquia de Putú Y también el día lunes Es la premiación Del mejor plato gastronómico Ah, súper Y no, ¿nos podrán contratar Así para hacer las degustaciones? Vamos a ver ahí Vamos a hablar con los chefs Vamos a hablar con los chefs A ver si también Yo también me quiero anotar No, y súper bueno Eso también Que estén dando clases Durante el día Por la gente Estas son clases Gratuitas Abiertas a la comunidad Así que igual Como decía alguien por ahí El saber no ocupa lugar Así que yo creo Que eso es la instancia Y los jóvenes Que a lo mejor Están pensando Estudiar alguna carrera Fin En el Instituto Santo Tomás Tienen mucha folletería Están los jóvenes O los profesores Los decanos De cada carrera Y yo creo que es importante Que si tienen consulta Que vengan a hacerlo Porque esta es la oportunidad Perfecto Te dejamos ya Muchas gracias Muchas gracias Y así el ambiente Que se está viviendo El día de hoy Nosotros ya nos estamos Casi despidiendo Desde Facebook Live Les quiero contar también Que me pregunta ¿Qué artistas vienen A Música Folclórica? ¿Cierto? Sí, está Mestizo Está el trío Entre Cuerdas Está ahora cantando La señora Lupe Faunde Está el dúo Pehuen Y no me recuerdo El otro Pero mucha música Mucha, mucha música O sea, tiempo para aburrirse No van a tener El ambiente es sano Usted sabe No es con alcohol Así que familiar Y si llueve No hay ningún problema Porque pusimos La media carpa El trueno se hace igual Sí, mirá Una carpa de 500 metros cuadrados Hay mesitas Así que todo Para que la gente esté cómoda Perfecto Muchas gracias Y de esta forma Entonces estamos Casi ya finalizando Nuestra transmisión Queremos invitar Que se vengan Que se vengan A la localidad de Putú Se vengan acá A este maritorio Nuestra señora del tránsito Esta festividad gastronómica Que se realiza Año tras año El día 15 de agosto Y que en esta oportunidad Si quiso comenzar Si quiso potenciar También la gastronomía Hemos vivido también Tiempos bastante difíciles Con este tema de la pandemia Pero ya hemos estado viendo Ambiente familiar Ahí toma temperaturas Se exige el pase de movilidad Tomando todos los resguardos sanitarios También para poder desarrollar Esta tremenda actividad Nosotros nos estamos despidiendo En la cámara Freddy Fernández Que les habla Juan Gutiérrez También nuestra colega De labores Carolina Campos Que está haciendo También toda la labor De periodística Y agradecer también A todos quienes De una u otra forma Nos están acompañando Desde sus casas Gerardo Gabriel Espinosa Bueno, ahí nos estaba preguntando Qué artistas venían Ya le respondimos A Pilar Soto Díaz Las viejas periodistas Canciones del recuerdo Bueno, en fin A todos quienes están En esta transmisión Dejen el teléfono Vengan a Putú Porque esto es Hasta las 21 horas El día de hoy Por sus visitas Muchísimas gracias Y ustedes muy atentos A nuestras transmisiones Del Facebook De la Ilustre Municipalidad De Constitución